¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en The Wet'n'Hards of Iron 4 Vamos a continuar con nuestra aventura nazi ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, me habéis dicho en los comentarios muchas cosas Uno estáis a favor de la Francia de Vichy, otro estáis a favor de la Alemania, lo conquistará todo Al final creo que la mayoría me habéis dicho Francia de Vichy Me habéis dicho que yo me quedo con la parte de arriba, Italia pierde lo suyo Francia se convierte en un estado en... Un estado fascista y van a tener una guerra civil Pero bueno, se van a encargar ellos de sus propias mierdas Con lo cual en principio yo no debería de preocuparme Así pues, establecer Francia de Vichy A ver cuánto cambia esta película No ha pasado nada, está pasando, se lo está pensando Está ocurriendo, se ha quedado pillado, no lo sé ¿Qué pasa? Ok, el juego casi muere pero no ha muerto El segundo armisticio en Compiègne Se ha firmado un armisticio entre el Reich Alemán y la Tercera República Francesa de Compiègne En el mismo vagón en el que se negoció la rendición alemana en la Primera Guerra Mundial Que puta es la vida Bajo los términos del armisticio, un gobierno francés bajo el mariscal Pétain Con sede en Vichy continuará administrando la mayor parte del sur de Francia Mientras que el resto del país cae en una zona de ocupación alemana Algunos oficiales franceses se han comprometido a continuar la resistencia desde el exterior Pero esto pone fin efectivo a los combates que se libraban en Francia Excelente La Francia de Vichy le ha declarado la guerra a Francia Ok, vale, pues vamos a meter a Vichy Invitar a la facción Sí puedo pero no, ¿por qué? Es un títere del Reich Alemán Vale O sea que no podemos meterla... Ah, ya está en el eje Ok, mira el bueno de Pétain Vale Entonces Si yo me vengo a esto de aquí Depromacia Recursos Resistencia Vale, parece que ser que solo queda resistencia en estas zonas, ¿no? Con lo cual Vale, tendríamos que Guarnecernos aquí Pero por ejemplo, todas estas zonas de aquí Parece o da la sensación de que las puedo quitar Mapa de estado, no Mapa de resistencia Vale, vamos a continuar así de esta manera A ver qué tal A ver qué tal, a ver qué tal La muerte de Rudolf Hess El vice-führer Rudolf Hess Murió ayer cuando la Royal Air Maire Me cago en la RAF Interceptó el caza en el que volaba frente a las costas de Escocia La naturaleza ¿Qué cojones hacías en Escocia? La naturaleza exacta de su misión permanece confusa Aunque Hess fuera un piloto consumado Voló solo y parece que su avión no iba armado Esto no sé si es verdad o mentira O sea, no sé si ocurrió en la vida real Decídmelo en los comentarios Que seguro que alguien lo sabe Sus restos mortales fueron recuperados por las autoridades británicas Pero se ha planeado un funeral de estado Con un ataúd vacío en Berlín Se ha informado que Hitler estaba visiblemente consternado Por la muerte de su viejo amigo Ese pobre tonto ¿Qué carajo estaba haciendo ese tío por ahí? Vale, seguimos ante guerra por lo que veo Esta gente no No tiene pensado Dejar de tocarme las narices Con lo cual, oye, ¿qué se le va a hacer? A ver, vayamos por partes Tenemos fábricas libres Que no sé si meterlos en más cazas Vale, tengo el equipo de infantería al tope Que hace tiempo que no juego Yo ahora mismo estoy Vale, sí, tenemos que hacer los nuevos panzers Las bombas nucleares Vale, 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 vale Pues vamos a matar a estas fábricas Por ejemplo Equipamiento mecanizado En tasca es pesada En artillería ligera No puedo aumentar Sí, pero me dice que Sí, sí puedo Lo que pasa es que están en rojo Estas son las que están rotas Pero bueno, deberían de estar reparándose poco a poco Lo que sí debería de hacer es Cazas como si no hubiese un tumorro, tío El T-152A Debería estar haciendo ahí cazas Como si no hubiese un mañana Vale, me he terminado de hacer el Panzer V Lo que vamos a investigar es Me habéis dicho que haga el mouse No lo sé Si quiero hacer el mouse Creo que no quiero hacer el mouse, tío Es que con el Tiger Con el Kine Tiger Vale El Panzer es uno de los medianos Así que Vamos a abrirlo Un segundito aquí Vale Leopard Tanque ligero Tanque medio Hay que cambiar este por el Leopard 3, ¿no? Sí Cambiarlo No No, 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 no Por el Panzer, cojones Que estoy gilipo Vale Vale Voy a cambiar esto por un Panzer Ok, perfecto Vale, ahora sí que sí Vale Y... Vale, una poca de estos Pero lo que sí necesitaría es Cazas 3, tío Meter cazas 3 A De nivel A Subirlos para arriba Porque tengo que hacer 200.000 millones de cazas, tío Si alguna vez quiero invadir a A los hijos de la Gran Bretaña Les tengo que meter marcha de la buena Y... En otro orden de cosas También tendría que estar fabricando Que creo que lo estoy haciendo Los bombarderos navales Los 300A Vale A ver, un segundito Que es que tengo... Tengo resistencia ¿Dónde? En Aquitania Pero si aquí me dice que no, tío Ahora me dice que sí Serán puñeteros Ahora me dicen que no Porque los estoy controlando Serán puñeteros Ahora que los trajo, colega Vale Continuemos Continuemos Ahora me quitaré esto ¿Cómo vamos de recursos? Necesito Buah, colegas Estoy jodido No lo siguiente Vale, Venezuela Necesito que me des petróleo Necesito Rij holandés Que me des de esto Creo que se ha desactivado ¿No? Vale Portugal Necesito que... Un momento Un momento Un momento Que están pasando cosas Tercer rey Tuvo éxito en organizar Un golpe de estado En los Estados Unidos Ahora arde el fuego De la revolución Jeje El imperio libre americano Le ha declarado la guerra A los Estados Unidos Vale Un momento Bañamos por partes Un segundo Vale Turquía Véndeme eso Y Venezuela Véndeme esto Y con eso Vamos a suponer Que ya llegamos ahora Puedes invitar a una facción Aquí en ¡Hombre! Claro que lo vamos a hacer Estados Unidos de América Únete a la facción Del eje Y juntos Dominaremos el mundo Querido Jeffrey Robertson Otra orden de cosas Siguientes investigaciones A ver Estamos en el 44 Unidad motorizada Los montañeros Los marines No Otra orden de cosas Por aquí 44 Quizá Cadena flexible La retención de eficacia De 50% O cadena simplificada Crecimiento de la eficacia Más rápido Creo que eso Vamos a hacer eso Porque en bombas Nucelares Bueno Podemos hacer los cohetes A motor mejorado Vamos a hacerlo Venga Venga Si es que los Nucelar Si dice Nucelar Vale Tenemos a la simisión Tenemos un cohete Este era el cohete Que no podía llegar ¿No? Me suena que le dimos A esta gente Efectivamente no llega Con los nuevos motores Quizá si llegue Canal de la mancha Podemos El Imperio Libre Americano Ha aceptado La propuesta De unirse a nuestras facciones Estamos juntos En esto De acuerdo A ver A ver A ver Resistencia inaquitania Si pero ya he dicho Que vayan para allá Recursos insuficientes Es petróleo Creo que Venezuela ya no me puede Dar más ¿No? Vale Pues el Imperio Libre Americano Que Venezuela ya está Al tope Está en 11 de 11 Vale Vale Está a 0 de 69 Creo Ya no me puede dar Más Venezuela Y vale A la simisión El Imperio Libre Americano Ha llamado a Hungría Como aliado En nuestra guerra Alemano-Polaca Ok Nuestra guerra Alemano-Polaca Se ha fusionado Con la segunda guerra Civil Americana Nuestros aliados En esta guerra Son Y tal Hungría Vale Vale Los misiles no llegan Pero bueno Vamos a suponer que Llegarán en el Es que no puedo mover Pero bueno Con los nuevos cohetes Supongo que voy a poder llegar Y sigo sin querer Declararle la guerra A la Unión Soviética Aunque creo que la vamos a tener Tío Creo que Rusia Me va a declarar la guerra En cualquier momento Entonces La pregunta Dado que sé que me van a declarar La guerra Porque es que me la van a declarar Tío La van a declarar Vamos a hacer el pacto Ante como intern Porque si me la van a declarar Tarde o temprano Pues mira Que me la declaren Pero por lo menos Estoy medio preparado ¿Vale? Y como va Puta mierda Colega Puta mierda ¿Por qué? Si tenían un 60 y pico Colega Mirad la popularidad Del fascismo aquí Por si acaso Vaya tú Pero vamos Dudo muchísimo Que podamos ayudar A esta gente Japón ¿Por qué no ayudas A esta gente Pero una cosa salvaje? A ver Vamos a mandar a alguien Venga A ver Quiero enviar No puedo Estamos aliados Con el Imperio Libre Americano Considera mejor La posibilidad De enviar Fuerzas expedicionarias Fuerzas expedicionarias ¿Cuántas? Hostia ¿Puedo mandarlo Que me dé la gana? Uh, 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 uh Buf, 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 buf No sé si quiero O sea Es que no sé si quiero Tienes que tengo a Rusi aquí Con los colmillos Mirándome en plan De en cuanto pueda Te hinco el diente Compañero En cuanto pueda Te hinco el diente Mamá Estas como van Estos de momento No tienen guerras civiles Ni pollas por nada ¿No? El control del estado Nah, nah, nah Estos van a seguir así Como nos llevamos bien ¿No? Sí, nos llevamos bien Somos amiguitos Son fascistas Estos han tranquilizado No, estos siguen con sus puñatas A los barcos de mierda ¿Verdad? Con su... ¡Eh! Ya solo le quedan 2000 Bien Coño De 6000 a 2000 Está cayendo la cosa Bastante Intensamente Bien, bien, bien Bien Hombre, ya es que yo empiezo a tener Mejores avioncitos Tío Parece que no Pero yo ya empiezo a tener Ahí está Empiezo a tener ya Unos cazas que ¡Uh! Motores de reacción Que se están haciendo Y en cuanto pueda Los bombarderos estratégicos Están bombardeándoles Como vamos, ¿eh? Debería de estar Haciendo bombarderos estratégicos ¿Verdad? ¿Qué me está jodiendo? Isla de Francia Pero si tengo Hay gente Tengo gente Tengo aquí Un montón de gente Vale, pues vamos a mandar A esta gente de aquí para allá A ver Sí, debería de Tengo los cazas Estos no se están haciendo Porque de momento No tengo Fábricas Pero bueno Cuando haya un hueco Se pondrán a hacerlas Y los bombarderos navales De acuerdo Pero lo que debería de estar Pensando en hacer Es el bombardero táctico Para poder sortar Los bombazos nucleares Vamos a mandarlo para arriba Aunque de momento No tengo ninguna Esta libre Lo que sí puedo hacer Es quitar de sitios Que tenga libre Por ejemplo Esto que lo tengo libre Lo podemos rebajar O sea que lo tengo completo Lo podemos rebajar Podemos relajar Y supongo Que mira El bombardero táctico Ya tiene unos cuantos más Irán ha capitulado Joseph Stalin Ha anunciado Que la cobarde nación iraní Ya no podía soportar La presión De la presencia Abrumadora De las fuerzas Lo de simple Eh Alsacia tío Me cago en la madre Que os va a parir ¿Cero franceses? No tenemos que tocarme Los huevos Colega Y necesitaría Más petróleo Más caucho Más tunsteno Tío No veas Colega Vale Pilla de aquí Pilla de aquí Pilla de Portugal Me estaba mandando Tusteno Tío ¿Sí? ¿Se ha solucionado Allado? No No se ha solucionado ¿Por qué? Importación 700 Ah vale Porque tenía que subir Darle al botoncito Ese El botoncito Nunca tengo claro Si realmente tengo que darle O no tengo que darle Ahí está Portugal Estoy comerciando un huevo Un montón de mis fábricas Se están dedicando a esto Pero es que claro También quiero fabricar cosas Necesitas 25 de petróleo El imperio libre americano No me puede dar Y parece que Venezuela También está teniendo problemas Rijo holandés ¿Puedes tú suministrarme Lo que necesito? 21 de 26 Bueno Están ahí Están ahí como puede Vale Tiene sus mierdas Y sus problemas Y sus cosas Petróleo 15 Bueno Para lo que yo necesito Está bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Uh! Vale Este es el Este es el King Tiger El que he hecho ¿No? Sí El Tiger El pesado Con lo cual Aquí En tanques pesados Ligero Medio Mecanizado Mecanizado Pesado Tengo que hacer el King Tiger Ok Y de hecho Como tengo 500 Puntazos Vamos a hacer que el King Tiger Lo vamos a modificar Y le vamos a meter Más blindaje Más de esto Pua Tenga Podemos subirlo Bastante El King Tiger Podemos meterle aquí Lo puedo Lo puedo convertir No, no Ya se me Pei, pei Pei Relaja que se te ha ido Un poco el mixto A ver Vamos a ponerlo todo En 3 Mamau Bam Venga pedazo King Tiger Pesado El King Tiger Ah Oh yeah baby Me quedan 110 puntos Que los podemos meter En No hay algo que se pueda modificar Por ejemplo Las armas no se pueden modificar No, las armas no Solo el equipo Entonces quizás debería De 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 Del tanque medio El panzer Tanque medio 3 Panzer Vamos a meterle un poquito más de blindaje Un poquito más de fiabilidad Un poquito más de cañón Un poquito más de motor Otro poquito más de cañón Un poquito más de blindaje Y fiabilidad ya es demasiado Pero Bam Con eso hacemos el Panther A Y ahora listo A fabricarlo Y me he gastado Todos los puntazos Que tenía de experiencia Me los he fundido Y En siguientes cosas Vamos a hacer el Estamos en el 45 Si El E50 El Standard Panther Investigación ¿Qué pasa? Falta de producción de equipo No Ha desaparecido Vale Ha vuelto Recursos insuficientes Joder colega Resistencia a la ocupación ¿Dónde? En la isla de Francia Pero si tengo aquí gente Tengo aquí gente Dejad de joderme Con vuestras mierdas Se van tío ¿Dónde carajo vais? Os he dicho que Mierda Ahí quieto No te vea yo moverte Como te vea moverte Es una de las cosas Que no entiendo tío ¿Por qué se van a donde Les salen los cojones Colega? Van a un poco A donde les da la gana Pero bueno en fin Lo que puedo hacer Creo es quitar Estas zonas de aquí Quizás Vamos a ver si se ponen Nerviosos locos ahí Pero en principio Raro tío Porque aquí hay un montón De gente Es que son muchos estados Es que es bastante gente Parece que hay una tontería De gente Ahora hay aquí Me cago en Bruselas Colega Y en París Problemas en Bruselas Y en París O sea que Realmente esta No la puedo quitar Hay una leyenda viva Pristen la muerta Sobre el canal de la mancha ¿Qué se le va a hacer? Lo que sí No sé Si estoy haciendo Efectivamente Tengo una nueva Unidad de infantería Que están a punto de salir Lo que voy a hacer Es sacarlas ya de golpe Bam 21 Las meto en esta gente Que como realmente No son muy 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 necesarias O sea realmente Con que estén ahí Dando por saco Cuando mi avión se ha estrellado Que con que vayan haciendo eso Vamos bien Siguiente A ver Siguiente Esta gente está O sea Suministros hay Lo que falta es que estén Mínimamente entrenados Pero me mola que haya suministros Y en mi unidad de spancer Tenemos tanques medianos Tanques ligeros Unidades mecanizadas Tanques medianos Y tanques pesados Vamos a meter otro tanque pesado Porque why not Ahí está Dos tanques pesados Unos cuantos medianos Y una autopropulsada de estas Me mola Y en mi infantería Esta de división Podemos meter alguna cosita nueva Como por ejemplo Mantenimiento ¿No tengo mantenimiento? No puedo No tengo punta Me lo he fundido todo Hostia me lo he fundido todo 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 Petróleo Caucho No pasa nada Aquí estos aviones Quienes son Y por qué se pasean por ahí Supongo que son míos O de ellos O sepa yo Vale ¿Cómo va el tema Aéreo aquí? ¿Cómo va el tema? Tres mil Pero si tienen más Que antes ¿Por qué? Mis bombarderos Y mis cazas activos No están haciendo nada ¿Y estos quienes son Los aviones de apoyo activos? Tampoco Dios Tres mil Tres mil Es que cada vez Parece que tienen más Los hijos de fruta Vale Y los cuantos Ahí bombardeando ciudades Perfecto 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 Y los bombarderos tácticos Bombardeando ciudades también Aunque ahí no hay ciudades Pero bueno Los de apoyo Bombardea Bombardea todo lo que pueda ¿Vale? Básicamente Todo lo que pueda Bombardearlo Lo bombardea Pero ya te digo Lo que realmente me interesa ¿Dónde hay resistencia? En la isla de Francia Tío No veas Pues tengo gente Tengo gente Lo que pasa Que por algún motivo Que desconozco Pues no parece que Estoy siendo suficiente La gente que tengo O sea Sí Sigo habiendo ahí Problemas Yo También te digo una cosa Igual ya podría quitar La gente que tengo Que va tío Polonia En cuanto quita esta gente Va a haber problemas Tampoco hay tantísima gente Como para que quitarlo Vale ya tenemos el pacto Ok La junta militar argentina Ha declarado la guerra argentina Oh yeah Baby La que se está liando allí Colega El imperio mexicano Ha declarado la guerra en México Hostia El fascismo en Sudamérica Y en Norteamérica Colega La que se está liando Vale Golpe de estado Con financiación americana Eso solo pasa una vez en la vida A ver Rebeliones en las Américas Las revoluciones centroamericanas Y sudamericanas México En Norteamérica Compañero Pero bueno Las revoluciones centroamericanas Y sudamericanas Han tomado Las armas Y se han revelado En nombre de democracia Por lo general Están bien equipados Y organizados Y al estar defendiendo Otra ideología No resultaría difícil Rastrear su financiación Sin embargo Quien quiera que proporcione Los suministros Para estos movimientos Se han mirado En ocultar su participación Aún así Solo hay una gran potencia Con una misión política Declarada Que promueva la ideología Demócrata en las Américas Putos Estados Unidos de América Por cierto ¿Cómo llevan su guerra? Mal El imperio libre americano Un segundito El imperio libre americano Tienen 28 Y ellos Es imposible Que ganen ¿Y por qué no está aquí Japón ayudando Colega? Yo no puedo Yo tengo a Rusia No puedo ir a ayudar Imperio libre americano Ninguna facción Salvador Abascal Fascista Vale No alineado El imperio Este es México Y el este El imperio mexicano Pero son fascistas Pues a lo mejor Si los puedo meter No los puedo meter A la facción ¿Por qué? Negativo Pero si son fascistas ¿Por qué no quieren? Resistencia de base A ti ¿Tú ayudas al imperio libre americano? Y puede que No No tiene buena pinta ¿Y Argentina? ¿Qué ha pasado? Uf La junta militar Aquí Los fascistas Tampoco los puedo invitar Porque están en una guerra civil Con lo cual Son menos 50 Vale Bueno Pues ya está Se le va a hacer Tampoco Vale Necesito Petróleo Caucho En fin Mierda Guerra con la Unión Soviética 70 días Mutualmente excluyente A la alianza Con la Unión Soviética No lo sé 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 A ver Tiempo de financiación 70 días Requiere el pacto Anticamente Mutualmente excluyente Con la alianza Con la Unión Soviética Ganas anexionar Objetivo de la guerra Contra la Unión Soviética Si hago Pero si hago esta Por ejemplo Que no puedo hacerla Esta ya no puedo hacerla Porque no estoy en paz Y la Unión Soviética No está en paz A ver Yo no quiero declarar la guerra Entonces Tío Quiero ayudar a esta gente Pero es que realmente Como vaya para allá Enviar fuerzas expedicionarias Vamos a suponer Es que tío Es que te voy a decir Lo que va a pasar Si yo ahora Mandase ¿A quién mando tío? Por cierto Aquí tengo una unidad De nueve Que no sé quiénes son Ah sí Unos que iba a mandar Vale Si esos nunca van a poder cruzar Al estrecho A ver Si yo mando a esa gente Si yo mandase a estos 78 De aquí Si yo mandase a estos 78 de aquí Es muy importante ¿De acuerdo? Entonces Si yo mando a la gente Que está protegiendo la revuelta Vale A los 104 Estos de aquí Evidentemente Me van a volver a joder Las cosas Pero es que creo que Más interesante Intentar ganar la gente La guerra Entonces Si yo mando a esa fuerza Expedicionaria Mis 128 Podrán contra su Entre 160 Y 550 Es que es imposible Creo que es imposible Ganar Creo que es imposible Ganar No hay forma Creo que es imposible Ganar Es que no puedo hacer nada Vamos a poner que yo lo mando Seríamos 128 Vamos a contar 100 Porque sus 28 Harían lo que le Lo que le diese la gana Contra su Si son 160 Puede estar igualada La cosa Pero si son 500 Colegas Es imposible A ver Vamos a Vamos a intentarlo ¿No? También Si estos me dejaran Invitarlos Pues a lo mejor Se mezclaba todo un poco A ver Fuerzas Expedicionarias 84 De Enviará 88 O sea Ni siquiera Me deja Enviarlo todo Enviar ¿Cuánto tarda en llegar esto? El imperio libre americano Ha aceptado nuestra oferta De enviar fuerzas Expedicionarias Para ayudarlas en el conflicto De acuerdo ¿Cuándo llega esta gente? No lo sé Supongo que llegarán En algún momento Dos mil años más tarde ¿Dónde carajo está mi ejército Tío? Me han timado De lo más gordo Tío Mi ejército ha muerto En el Triángulo de las Bermudas Y sigue habiendo Buah En un montón de sitios Ahora hay problemas Claro Porque esa gente Está luchando En una guerra Que no están luchando ¿Qué es esta mierda tío? Los he mandado aquí Para algo Van a volver Van a llegar Alguna información Por aquí ¿Alguna información? ¿Algo? ¿Nada? Me gustaría Alguna información En algún sitio En plan de Oye, tu gente Está llegando En fin A ver Tema 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 Investigación Vamos A hacer Cohete 3 Por supuesto Que vamos a hacer El cohete 3 Oye tío No en serio Por favor Que alguien me diga Si me acaban De choricear 88 divisiones Yo creo que me han choriceado 88 divisiones En fin Señores Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós